Es la primera vez que nosotros como Universidad Barrial trabajamos con una fundación y con áreas del municipio en conjunto. Para nosotros es todo un desafío poder llevar un poquito más allá la Universidad Barrial, teniendo en cuenta que por lo menos las capacitaciones en oficio, el objetivo principal es que puedan tener una salida laboral inmediata o mejorar sus empleos. Y lo que buscamos con este convenio, que si bien por ahora es por unos primeros seis meses, la idea es poder renovarlo, pero lo que buscamos es poder justamente mejorar esta articulación, mejorar las condiciones de los talleres y a través del municipio poder generar espacios, aunque sea pasante, y a ver en algunas empresas donde se puedan involucrar a nuestros egresados, a nuestros estudiantes y poder generarles una salida laboral distinta. ¿Son cursos que ya se han estado realizando? Se empezaron a dictar ahora en agosto, en el mes de agosto, hicimos como una prueba piloto de tres cursos, iban a ser cuatro, pero en principio arrancamos con tres, que es costura con máquina industrial, instalación de paneles fotovoltaicos y electricidad domiciliaria, que es un taller que ya veníamos dando, y hemos tenido muy buenos resultados, la gente se prende muchísimo, y bueno, siempre, en realidad en el barrio y en los vecinos tenemos una muy buena recepción, este año pudimos mejorar a través de la fundación las condiciones de los talleres, hubo paneles solares, que en otras condiciones capaz que no los hubiésemos podido tener, máquinas industriales, y la gente se va muy contenta, y sobre todo porque pueden poner en práctica lo que vieron en el taller con los materiales concretos en el momento. ¿Cómo surgió esta articulación puntual con la Fundación Aficios, la posibilidad de trabajar con ellos? Bueno, nosotros desde que iniciamos la Universidad Barrial siempre fuimos buscando espacios en donde se hiciera algo similar a lo que nosotros teníamos pensado, y una de esas organizaciones fue la Fundación Aficios, que en realidad lo empezamos a ver a través de las redes sociales, y después de este año pudimos ponernos en contacto y ver qué podíamos hacer en conjunto. Ellos tienen un trabajo muy similar a lo que nosotros hacemos, trabajan con muchas empresas, que es por ahí la pata que a lo mejor a nosotros nos falta un poco, pero en esto de poder mejorar las condiciones de los talleres y que sigan siendo gratuitos. Todas las empresas tienen algún tipo de involucramiento con este tipo de cosas, y bueno, si lo podemos hacer a través de la Universidad Barrial, muchísimo mejor porque los beneficios para los vecinos son más grandes.